Antes de empezar con este video te quería decir que te suscribas a mi canal, le actives la campanita así estarás recibiendo todas las notificaciones cuando yo suba un video dicho esto, comencemos Hola gente, estamos acá en MTA RP en Argentina RP y bueno, yo ahora mismo soy Milico y bueno, acá en el chat tengo a dos amigos, a Seba y a el Axel vamos a ponerle que saluden para mi canal están en el chat y bueno, todos los del servidor, ¿no? el Axel se llama el Stigma19 y el Seba tiene un canal de Youtube, se lo voy a estar dejando acá en la descripción se llama Sebuco Youtube Hola gente del canal de Marco, ¿cómo están? ahí estamos soy el dueño del servidor, ahí está si tienen alguna duda, por acá arriba en el servidor va a estar apareciendo un número y le consultan a él, que es el dueño del servidor y bueno, ahora yo les voy a estar mostrando todo lo que es un poco el servidor de qué se trata bueno, vamos a empezar primero con el panel apretan F1 les aparece un panel acá que está para suicidarse, por lo que si se buguean en alguna parte del mapa o si se quieren suicidar tienen la skin, que hay varias animaciones también armas, ropa, huarpearse digamos, huarpearse por ejemplo, yo me voy a huarpear con el Seba ah bueno, el Seba está en un vehículo, no lo puedo huarpear después está el status, este que es para la gordura, las armas y todo eso después está crear vehículos que hay varios vehículos bueno, aeronaves, esto acá son todas cosas originales del juego pero si nos vamos a carros tenemos varios autos como por ejemplo, este este también casi todos los autos están modificados los que ven que no están modificados, bueno próximamente los van a modificar tenemos varios autos así de lujo bueno, está este de drift que miren, les voy a enseñar yo ahora soy policía si quieren hacer policía bueno, tienen que hacer un como tipo una práctica bueno, ahí está ese auto de drift después está, bueno, un gol después, bueno, este próximamente estará este también estos estarán próximamente los que ven que no tienen nada estarán próximamente bueno, por ejemplo, acá tenemos este auto que está buenísimo un gol también tenemos este que también es de drift bueno, este es original bueno, lowrider no hay ni uno después están los dos puertas por ejemplo, está este que es un gol está este que es otro gol que vienen esos parrales que tienen ahí atrás está buenísimo el server, eh bueno, no les voy a seguir mostrando autos entren por su cuenta a este server que está buenísimo les digo que no se van a arrepentir y bueno, yo ahora voy a sacar la moto de policía mía y así saco mi moto de policía bueno, ahí vienen un poco las motos que hay por ejemplo, hay un twister acá tenemos acá lo que parece ser una Z1000 y acá está la moto de policía voy a tener que poner el skin del del loquito de la moto de policía porque si no a ver si está un poco bubiado pero bueno eso lo van a terminar solucionando porque bueno lo abrieron hace poquito el server y bueno vamos a ir hasta la comisaría que queda por acá cerca así les muestro bien lo que es va a ser un videito así medio rápido mostrando todo como ven está todo modificado hay árboles puestos calles nuevas sende a peatonales nuevas bueno después los otros lo van a ir mejorando de a poco yo supongo porque lo han abierto hace poquito el server tiene VIP tiene bueno pueden comprar casas yo después les voy a enseñar lo que es mi casa si este llego con el tiempo porque no tengo mucho tiempo para explicarles bueno acá tenemos la comisaría acá donde se traen a los presos y bueno les voy a mostrar todo lo que es un poco el área de la comisaría por ejemplo acá entramos a la comisaría yo puedo entrar porque soy policía pero los que no van a ser policía puede ser que tengan problemas bueno ahí está el número ahí arriba por si tienen alguna duda o quieren saber sobre el servidor ahí tenemos las camionetas de policía los camiones de policía por si hay un gran conflicto las motos de policía y bueno ahora les voy a estar mostrando lo que es la parte de arriba de los policías donde pueden encontrar las armas no lo hagan si no son policías porque bueno como ven hay helicópteros modificados bueno como vieron también hay camionetas vehículos todo modificado de policía después acá tienen armas de policía solamente para los que sean policías por favor porque si no están cumpliendo las reglas puede ser que los tiqueden o los baneen obviamente y bueno ahora les voy a decir a a mis amigos que a ver dónde están así me golpeo con ellos así saludan saludan y como ven soy jugador todavía no está el rango policía pero apenas está el rango policía me van a meter como el rango policía bueno ahí un amigo está matando pero vamos a ver si me puedo guarpear hasta alguno de ellos me guarpeo hasta acá vamos a decirle que saludan para youtube ahí le digo que saludan para youtube bueno por ahí ven que el axel se llevó un colectivo acá el sebalo está corriendo la verdad que está muy bueno este servidor miren por ejemplo las calles están todas modificadas por ejemplo acá el hospital tiene este color que lo pusieron nuevo y bueno acá apenas salen del hospital por si no tienen por si no tienen ganas de hacer otras cosas tienen BMX acá miren espérenme que me bugeé me está esperen tienen BMX acá por ejemplo miren lo que es esta BMX está buenísima después acá también tienen una Fagio que también está buenísima que es la de la pizza solamente que sin el coso de la pizza atrás bueno por ejemplo miren acá acaba de sacar un karting el compañero bueno director de cortapasto tienen varias cosas y bueno ahora voy a estar sacando el auto de policía que es el que me corresponde a mí a ver pensé que no sé dónde está voy a estar sacando la moto de policía que es la que me corresponde a mí no esto no esto tampoco un poco dónde está la moto de milico acá está la moto de policía que es la que me corresponde a mí y bueno ya saben gente si quieren más videos así bueno ahí están obviamente boludea también el servidor lo que pasa es que no hay reglas nada por ahora porque lo abrieron hace poco el servidor y bueno faltan a comer varias cosas como por ejemplo el tema de las manos acá toda la boludeza y bueno como ven está muy bueno el servidor tiene calles cambiadas voy a mostrar lo que es la estación de servicio acá muy diferente a todas las otras esta por ejemplo es una ipiranga marca brasilera la estación de servicio que siempre todas son gel y pf bueno acá tienen algo distinto por ahora no hay comandos nada pero bueno esto va siendo el servidor hasta ahora y ya saben le voy a dejar el nombre del servidor acá en la descripción le voy a estar dejando bueno el canal del ceba y todos los datos y todos si me quieren contactar porque va a haber un campeonato de drift ahora para voy a estar avisando la fecha va a haber un campeonato de drift así que si me quieren contactar o algo lo voy a estar organizando yo y le voy a estar dejando el nombre de este servidor y le voy a estar dejando el canal de ceba y todos los requisitos para participar en el torneo de drift así que bueno hasta acá el video de hoy gente fue un poco mostrándole así el servidor por encima y si quieren saber más sobre este servidor o quieren más videos de MTA en este servidor y todo no olviden dejar un like comentar si es que lo quieren y suscríbanse nos vemos hasta la próxima chau 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 chau